Hola a todos. Bueno, voy a revisar este video para dar una información, una información que no queríamos que suceda, lamentablemente, que es que Yannick Sinner, el italiano, el número uno del mundo, uno de los candidatos a la medalla de oro en tenis, se baja a horas del sorteo por una amigdalitis muy fuerte. Hace un par de días que nosotros ya sabíamos que estaba con fiebre, ya lo venían anticipando, pero la confirmación la realizó él mismo a través de sus redes sociales, con esta misma foto que tengo aquí abajo, en la cual comenta y dice Me entristece informarles que lamentablemente no podré participar en los Juegos Olímpicos de París. Después de una buena semana de entrenamiento en Arcilla, comencé a sentirme mal. Estuve un par de días descansando y durante una visita al médico me encontró amigdalitis y me recomendó encarecidamente que no jugara. Perderme los Juegos Olímpicos es una gran decepción, ya que era uno de mis principales objetivos para esta temporada. No podía esperar a tener el honor de representar a mi país en este evento tan importante. Buena suerte a todos los deportistas italianos a los que apoyaré desde casa. Fuerza Italia, Forza Italia, Yannick Sinner. Bueno, lamentablemente esa es la noticia, obviamente fuerte candidato, nos hubiese gustado verlo en el cuadro, pero bueno, va a ser reemplazado por Andrea Babasori, que va a entrar en su lugar en el cuadro principal, que se realiza el sorteo mañana a las 6 am, o sea, a las 6 y la madrugada am argentina. Y bueno, nada, quería informarles esto, desearle a Yannick que se recupere pronto. La verdad que le podría haber agarrado en otro momento, pero estaba muy entusiasmado con los Juegos Olímpicos. Son cosas que pasan, las lesiones, las enfermedades, son seres humanos. Lo vamos a extrañar y le deseamos a Yannick Sinner una pronta recuperación. Para Drop Tennis, les informa Andrea Versace, y atentos, eh, que vamos a cubrir todos los Juegos Olímpicos y todas las novedades, incluido la despedida de Andy Murray. Eso es un tema aparte. Por lo pronto, Yannick, recuperate pronto. Tienes 22 años, te esperamos, y bueno, va a haber que esperar 4 años para verlo en otros Juegos Olímpicos, pero bueno, se entiende lo que pasa por dentro de Yannick, de Italia, y todos los fans del ahora número 1 del mundo. Gracias a todos, nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias.